Los volcanes permanentemente activos como el Popocatépetl y Colima en México, el de fuego de Guatemala o el Kilauea de Hawái, pueden cambiar sus hábitos eructivos y presentar fenómenos peligrosos con poca anticipación, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vulcanólogos del Instituto de Geofísica descartaron que la erupción del volcán guatemalteco, registrada el 3 de junio, pueda tener implicaciones en los volcanes del territorio mexicano, además de afirmar que sus efectos destructivos no se debieron tanto a su intensidad sino a la cercanía de los asentamientos humanos. En conferencia de prensa, Hugo Delgado Granados, director del Instituto, comentó que esta tarde esperan que conforme a los protocolos establecidos por la Asociación Internacional de Vulcanólogos, sus pares de Guatemala les precisen el apoyo técnico que requieren en aras de prevenir a la población de este tipo de hechos naturales. El científico hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación a fomentar una cultura sobre los peligros volcánicos. Los especialistas de la Máxima Casa de Estudios consideraron que los recientes movimientos volcánicos en el mundo son una lección para México con la finalidad de mantener un monitoreo constante y reforzar sus sistemas de protección civil, y es que México cuenta con dos volcanes activos, el Popocatépetl y Colima. Notimex.